Partir de la idea del pensamiento positivo es también partir de la idea de que somos personas irrepetibles, de que somos únicos, de que eso tiene pros y tiene contras, seguramente también contra los que hay que trabajar. Ya hemos hablado en alguna ocasión que la vida es una tarea en la que debemos estar enfocados en nuestros cinco sentidos y de manera permanente. Bienvenida Rosita, qué gusto tenerte aquí. Bien hallado Mariano, para mí es el placer, el gusto, la alegría y el privilegio de poder compartir contigo y con tu amplísimo público, pues esto que procuramos sea un mensaje que desde la ciencia también nos reitera la importancia de nuestro pensamiento, el poder que tiene auténticamente nuestra forma de pensar. O sea que hoy vas a tirar el mito ese de que todos los hombres son iguales, para empezar, porque además se usa de una manera no muy positiva. Así es, o para los hombres decir que todas las mujeres somos iguales. Pero bueno, el hecho es que realmente somos únicos, somos irrepetibles. Piensa por un instante, que no ha habido en toda la historia de la humanidad, ni hay ni habrá alguien que sea idéntico a ti. Esto ya nos lleva a pensar que la razón de nuestra vida es también única, que lo que tú y yo podemos hacer por nosotros mismos y por los demás, nadie más puede llegar a realizarlo. Los seres humanos no somos indispensables, eso es una realidad, pero aunque todos somos necesarios, podemos ser reemplazables en ciertas cosas. Inclusive dentro del trabajo, dentro del ambiente laboral, nadie es indispensable para que una organización, una industria, una empresa pueda seguir adelante. Pero ciertamente su toque personal, su relación, su manera de, eso nadie lo va a poder llenar. Y yo creo que si partimos de ahí, tendremos que cuestionarnos, si nadie realmente me puede reemplazar, qué estoy haciendo en mi relación con los demás, qué le estoy dando a cada uno de mis compañeros de trabajo, de mis hijos, de mi pareja, de mis familiares. Porque algunas personas van por la vida diciendo, bueno, este ya tiene suficiente gente que le quiera, sí, pero la manera en que tú le puedes querer es la tuya. Por lo tanto, creo que siempre debemos darnos cuenta que en nuestro ser personas, padres de familia, parejas, trabajadores, compañeros, estudiantes, nosotros aportamos algo único y especial al grupo. Para mí lo más importante es recordar que nadie puede amar por ti. La calidad de tu corazón, de tus sentimientos, la manera en que tú los expresas, es tuya. Y será el mayor don que le puedas dar a alguien más. ¿Cómo generar este bienestar interno? Ahí es donde entra tu pensamiento. Si tú te empiezas a limitar pensando que lo tuyo, bueno, pues es relativo, tal vez no va a servir de mucho, te vas a ir coartando tu propia capacidad de que esa forma de ser tan única y tan irrepetible se pueda llegar a manifestar. Por eso yo te invito hoy muy especialmente a repensarte de qué manera tú expresas tu afecto. Y si eres de las personas que a veces te sientes un poco cohibido, cohibida, con el hecho de decirle a alguien, oye, me caes re bien, te quiero mucho, cuenta conmigo. Rompamos ese cascarón. Porque muchas veces ese delgadísimo cascarón con el que nos recubrimos se puede convertir en una coraza. Y dejamos de darle al mundo lo que verdaderamente somos. Tú, tú que nos estás escuchando, eres un don de Dios para la vida. Y Él que te dio la vida, te conoce por tu propio nombre. Así que ánimo, mis queridos amigos, porque en esta labor de ser tú mismo, lo más importante es que des lo que eres tú mismo, que nadie más lo puede dar. Y entendernos a nosotros mismos nos ayuda a entender también a los demás. Clarísimamente cuando nos estás diciendo, esa forma única que tú tienes de amar, es un espejo también en esa forma única que tiene el otro de amarte a ti. Y eso es algo que hay que entender, porque amamos de formas diferentes, en dimensiones y en profundidades distintas, con intensidades variadas también. A veces uno quiere y exige y espera del otro cosas que el otro no puede dar, porque ni siquiera las entiende así. Y eso te frustra a ti. Así es. Cuando entiendes que cada quien tiene una forma de dar, de ser, de hablar, de respirar, de oír, de amar, de hacer el amor. Cuando entiendes que cada quien da lo mejor de sí mismo, es cuando puedes potenciar el amor. Estoy totalmente de acuerdo, Mariano. Y yo creo que si nos concebimos a nosotros con esa realidad, quiero resaltar la palabra realidad. El hecho de que somos únicos, es obvio que tendríamos que considerar que todos los demás también son únicos. Y como muy acertadamente lo dices, cada quien va a dar de acuerdo a lo que es. Y es un privilegio contactar con otra persona con quien nosotros podemos compartir dos maneras diferentes de dar que enriquecen en la unidad. Para pasar, como se dice habitualmente, del yo-tú a nosotros. Somos únicos y en Joya 93.7 también somos únicos. La mente es nuestro tema. Cada persona es irrepetible. Cada vida humana es única. Nadie es reemplazable. Esta doble singularidad acrecienta la responsabilidad humana. Ya que nadie puede amar por ti o realizar aquello que solo tú puedes hacer por otros y por ti mismo. Empieza bien tu día escuchando hoy con Mariano Osorio.